Bien amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos a esta página de Inka Language. En esta página voy a enseñar nuestro Quechua o conocido también como Runasini. Este Quechua es de variedad Chanka, pertenece a la cultura Chanka. Es el idioma que yo hablo o que hablamos en nuestra región de Apurímac. Y quiero compartir con ustedes. Sin más que decir, amigos, amigas, empecemos. Este idioma voy a enseñar tanto en el español como en el inglés. Ya que tengo amigos extranjeros de otros países que desean aprender este idioma, es por eso que va este alfabeto en los dos idiomas. Empecemos. Empecemos. Acajala, alfabeto o alfabeto. Inka, variedad, Chanka. En este Acajala solamente tenemos 18 alfabetos. En estos 18 alfabetos se componen de la siguiente manera. Tienen tres vocales y dos dígrafos. Los que están en color azul son los tres vocales, por eso es trivocálico. Y los que están en color rojo son los dos dígrafos. Empecemos con cada uno de ellos y su pronunciación. En quechua, A se pronuncia como A. En el español se pronuncia el A como A. Tiene igual sonido tanto en el español como en el quechua. En el inglés, en el inglés A se pronuncia como EY. En el quechua, en el español A y en el inglés EY es la pronunciación. El siguiente alfabeto es el CHA. CHA Como suena, CHA. Este alfabeto es netamente quechua. No existe en el español, tampoco en el inglés. El siguiente alfabeto es la JA. La JA. En el español nosotros conocemos como ACHI. Y en el inglés es H. Se pronuncia este alfabeto como H. Tenemos en el quechua HA, en el español ACHI y en el inglés H. El siguiente alfabeto es I. En el español también se pronuncia como I. En el inglés se pronuncia como AY. Entonces tenemos en el quechua I, en el español I y en el inglés AY. El siguiente alfabeto quechua es K. Y K en el español también se pronuncia como K. Se conoce como K. Y en el inglés se pronuncia K. A este alfabeto se pronuncia como K en el inglés. Por eso tenemos en el quechua A y en el español K en el inglés K. Como pueden apreciar, tanto en el español como en el quechua, la K tiene el mismo sonido, el mismo fonología. Solamente varía en el inglés K. Tenemos el siguiente alfabeto que es LA. El siguiente alfabeto quechua LA. En el español conocemos como L. En el inglés se conoce como L. Se pronuncia L. Ahora pronunciamos en cada uno de los idiomas. En el quechua LA. En el español L. Y en el inglés L. El siguiente alfabeto quechua es YA. En el español conocemos como L. En el inglés no existe este alfabeto. Entonces tenemos la pronunciación en pechua ya en el español L. Y en el inglés no existe este alfabeto. En el siguiente alfabeto tenemos MA. En el español conocemos como M. En el inglés se conoce o se pronuncia como M. Y entonces tenemos la pronunciación en quechua MA. En el español M. En el inglés M. En el español N. O conocemos como N. En el inglés se conoce como M. A este N. Se le pronuncia como EN. Entonces tenemos en el quechua LA. En el español N. Y en el inglés tenemos EN. El siguiente alfabeto es ñA. En el español se conoce como EÑE. En el inglés. En el inglés este alfabeto no existe. Entonces tenemos pronunciación solamente para quechua y español. En el quechua ya en el español ñ. En el inglés no existe. El siguiente alfabeto es PA. Y en el español le conocemos este alfabeto como P. En el inglés se conoce como PI. O se pronuncia este P como PI. Por lo tanto tenemos en el quechua pronunciación PA. En el español P. En el inglés PI. Y el siguiente alfabeto es JA. JA. Se pronuncia como JA este alfabeto. En el español conocemos como Q. En el inglés se pronuncia O. Q. Q. A este Q en el inglés se pronuncia como Q. Por lo tanto tenemos la pronunciación en los tres idiomas. En el quechua JA. En el español Q. Y en el inglés Q. Q. El siguiente alfabeto es RA. En el quechua se pronuncia como RA. En el español lo conocemos como R. R. En el inglés se conoce como R. A la R se pronuncia como R. Por lo tanto tenemos en los tres idiomas. En el quechua se pronuncia RA. En el español R. Y en el inglés R. El siguiente alfabeto es SA. En el quechua se conoce como SA. Entonces en el español tenemos C. S. El inglés es S. S. Por lo tanto tenemos la pronunciación en quechua SA. En el español S. En el inglés S. El siguiente alfabeto es TA. Este alfabeto en el quechua se conoce como TA. Y TA. En el español conocemos como E. En el inglés se conoce como T. Y. Por lo tanto pronunciamos en quechua TA. En el español E. En el inglés T. El siguiente alfabeto es U. En el español también conocemos como U. Y en el inglés se pronuncia como U. Entonces tenemos en los tres idiomas. En el quechua U. En el español U. Y en el inglés U. Tenemos el alfabeto UA. En el quechua este alfabeto se pronuncia como U. En el español conocemos como W o W. En el inglés se pronuncia como W. Entonces tenemos en el quechua U. U A en el español de doble U. En el inglés. Y tenemos el último alfabeto en el quechua. Que es YA. Este alfabeto YA. En el español conocemos como Y. O Y. En el inglés se conoce como. UAY. UAY. Se pronuncia como UAY. A la griega. Entonces tenemos en el quechua YA. En el español griega. UAY. En el inglés. UAY. UAY. Bueno, muchas gracias. Espero les sirva. Espero puedan aprender. La mejor manera para poder aprender el quechua o cualquier otro idioma es practicando. Eso sería en esta oportunidad, en este video. En este video. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo.